A todos allí por Buenos Aires, por Argentina, vamos a estar el 18 de septiembre a las 21 horas en Santos, Santos Dumont 4040, presentando canciones del disco Corazón, un disco que sacamos hace bien poquito, junto con otras canciones que nos acompañan hace tiempo. Así que los esperamos a todas y a todos para compartir nuestra música. Nos vemos. Gracias.